Oye si, estamos aquí, Rulli de Cuba, Sam DJ Desde Italia, más fiesta pa' ti De la banda y te pongo a sudar, vamos allá Aquí estoy, el hijo del ecuaco, un tremendo flow La gente dice que soy un show, que cuando canto empieza el dembow Ataca Joe Reg, 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 reg Reg, 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 reg Aquí estoy, mueve la cintura mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mente empata que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola, que vola, que vuelta ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio televisivo De este programa que tiene como título Alimenta tu vida ¿Cuántas veces le pedimos a Dios algo y no se da? No le pidamos las migajas porque Él siempre nos quiere dar lo mejor Si no se logra un objetivo es porque seguramente viene algo mejor Entonces no nos aferremos a las cosas que creemos que son buenas Dios tiene planes muy interesantes en nuestras vidas Debemos saber esperar Y ahora me acompañas Vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu vida Tiene para vos Hoy en Alimenta tu vida La licenciada Alicia Croco informará sobre los motivos por los cuales no es conveniente guardar alimentos en una lata abierta Vendrá al estudio el licenciado Damián Muratori Hablará sobre los beneficios del tratamiento criopráctico La licenciada Alicia Croco hablará sobre los mitos y verdades sobre la cafeína en deportistas Leila Loverse dará una muestra de danza árabe Técnica del paso uno y medio Mitos y verdades de las bebidas alcohólicas La licenciada Alicia Croco quiere ayudarte a adelgazar Te propone humildad y aprendizaje Y prepárate Ya estará por comenzar la primera nota Un equipo de investigadores españoles demostraron que la obesidad altera el equilibrio de los microorganismos encargados del correcto funcionamiento del intestino Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas Porque los optimistas están encantados con lo que hay Un equipo de investigadores españoles han demostrado Que la obesidad altera el funcionamiento normal de las bacterias que equilibran la función normal del aparato digestivo Que se conoce como microbiota Este estudio fue publicado en una revista, Scientific Report, que pertenece al grupo de Nature Las bacterias, los parásitos y los hongos que forman parte del ecosistema o microbiota Son sensibles a los cambios Es decir, cuando hay una persona que es obesa reacciona de otra manera Es decir, que hay modificaciones en la flora Las bacterias son los componentes más abundantes Y la cantidad está relacionada con la obesidad o la diabetes Nuevas investigaciones se centran en analizar a los hongos Y ven la relación que tiene cuando una persona es obesa o no 52 personas fueron analizadas, obesas y no obesas, en su peso normal Se estudiaron el tipo y la cantidad de hongos existentes en personas delgadas y en personas obesas Y este estudio además pudo determinar si la persona obesa tenía o no alguna alteración en la salud Además de la obesidad Es decir, si estaba metabólicamente sano o no sano La Sociedad Española de Obesidad manifiesta que existe una relación directa de las personas obesas Con respecto a la cantidad de microorganismos existentes Independientemente de la herencia o de la ingesta de alimentos A raíz de los numerosos estudios internacionales que han detectado que helicobacter pylori produce la úlcera de estómago Y que los microorganismos son los responsables del aumento de grasa y del exceso de peso También el adenovirus AD36 que provoca los resfríos produce una división de los adipositos logrando un aumento de la grasa corporal Hay una terminología nueva que se llama infecto obesidad En donde alude que las personas obesas tienen un procesado de alimentos Y que la flora bacteriana es difícil a las personas con normo peso Y esto puede ocasionar un aumento de peso y un exceso de grasa corporal Por eso mismo, mirá la importancia de saber que no solamente la genética ni la alimentación Sino que también la flora microbiana presente en el intestino puede ocasionar el exceso de peso Y también grasa corporal Y de ahí la importancia de una nueva puerta en buscar soluciones al problema Si jamás afrontás el miedo de dejar de ser lo que sos Nunca descubrirás la dicha de ser lo que podrías llegar a ser ¿Qué alimentos pueden ser enlatados? Aceites, vegetales, frutas, carnes, pescados, alimentos preparados Tienen una buena conservación y también una vida útil larga Que puede ser de 3 a 5 años dependiendo del alimento Los recipientes son térmicos sellados al vacío Y lo que hace es someter al alimento a un proceso térmico Que destruye los microorganismos e inactiva a las enzimas ¿Qué sucede cuando se enfría el alimento? Evita la proliferación de las bacterias Este beneficio lo vamos a obtener siempre y cuando la lata no se abra En el caso que se abra la lata El alimento debe ser considerado como un alimento perecedero Es decir, que debemos tener consideraciones en la higiene De lo que vamos a preparar del establecimiento en sí Como ser la mesada que debe estar limpia Humedecer con agua caliente o tibia Enjabonada, lavar bien la superficie Tener en cuenta de que estén bien higienizados los utensilios Lavarse las manos antes y después de la preparación Las latas se pueden conservar a temperatura ambiente Pero deben ser en un lugar seco y fresco Muchas veces hay que leer el etiquetado Porque hay algunas sugerencias de almacenamiento Que tienen que ser consideradas en cada uno de los alimentos Debes comprobar que no tengan abolladuras Porque a través de las grietas puede existir la entrada de microorganismos Antes de abrir la lata debes tener la precaución de lavar bien la superficie Para evitar que entre el microorganismo al alimento Si abrís la lata y no vas a consumir la totalidad del alimento Tenés que colocar el resto de alimentos en un recipiente de vidrio o de plástico Y lo llevas a la heladera La conserva requiere un proceso de higienización Que no requiere la presencia de frío Es decir, que no es necesario que se lleve a la heladera Acepta la temperatura ambiental Las conservas presentan una fecha de caducidad y no de consumo Las semiconservas no tienen el mismo tratamiento de higienización que las conservas Se hace un tratamiento de estabilización durante un tiempo determinado Y van a necesitar que lo lleves a la heladera Por ejemplo, las anchoas Va a tener una vida útil menor Porque requieren un proceso de calentamiento Con menos exigencias que lo que requieren las conservas Entonces, para evitar microorganismos en los enlatados O en las conservas o semiconservas Ten en cuenta todos estos aspectos Y vas a evitar enfermedades por el mal manipuleo de los alimentos La quiropraxia mejora la calidad de vida A través de la corrección de las vértebras de nuestra columna Estoy acá con el licenciado Damián Muratori Y muchos nos preguntamos ¿Para qué sirve la columna vertebral? La columna vertebral es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo Protege al sistema nervioso Que es el que controla y coordina todas las funciones de nuestro cuerpo Damián, ¿qué sucede cuando la columna vertebral no se encuentra alineada? Si la columna vertebral no se encuentra correctamente alineada Nuestros nervios no funcionan correctamente Entonces, te pregunto como especialista en quiropraxia ¿Cuáles serían los beneficios? La quiropraxia mejora nuestra columna vertebral Elimina la interferencia nerviosa Y mejora nuestra calidad de vida El tratamiento kinesiológico es más lento En cambio, los cuidados quiroprácticos dan solución a tus dolores Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo STEP, aeróbica y otras disciplinas Te esperamos Centro Quiropráctico Belgrano Espacio de salud dedicado al cuidado de la columna vertebral Comunicate 4786-1267 Instituto Médico de Ojos Atención oftalmológica que te dará la mejor solución Escuchá a la licenciada Alicia Croco Antes utilizaba lentes de contacto El doctor Reinaldo Turovetsky me dio la salida Para cada situación, él tiene una solución para darte Consultalo Comunicate al 4788-1002 Para rejuvenecer facial y corporalmente La doctora Sandra Ongarato te proporciona tratamientos estéticos personalizados Pensando en tu salud y bienestar Comunicate al 156-483-9922 Si estás cuidándote o tenés la idea de hacerlo La licenciada Alicia Croco te propone un libro digital con 93 sugerencias para que puedas incluir dos o tres veces por semana en los desayunos, meriendas o entre comidas Nada se prohíbe, sino que se limita y controla Con postres light de Alimenta tu vida by licenciada Alicia Croco Los podrás disfrutar Para adelgazar y lograr saciedad Libros digitales de la licenciada en nutrición Alicia Croco Para adquirirlos, escribí la dirección de email Alimentatuvida.gmail.com Y si estás embarazada, posparto o si tenés un hijo hasta dos años También podrás contar con este libro que te permitirá alimentarte y nutrir a tu hijo adecuadamente En estos periodos tan importantes de la vida Hace que tu cabeza trabaje a favor tuyo Y paso a paso vas a adquirir la costumbre de no molestarte cuando las cosas vayan mal Mucho se habla de la cafeína y de los deportistas que compiten ¿Está permitida? Vamos a ver cuáles son las respuestas La cafeína es una sustancia que está en ciertas infusiones y alimentos Fundamentalmente en el café, en el té, en el chocolate y en otras infusiones La ayuda ergogénica que es para aumentar el rendimiento en el deportista Se busca a través de estas sustancias, por ejemplo la cafeína El café es la bebida más utilizada a nivel mundial No así en Irlanda y en el Reino Unido que utilizan más el té Existe cafeína en polvo y en tabletas Pero la prescripción la tiene que dar el deportólogo que atiende al deportista en competición La cafeína también se utiliza como ingrediente de algunos alimentos Como ser pastelería, panadería, en algunas bebidas colas También en golosinas, en caramelos y en bebidas ergogénicas Generalmente se consume muy poca cantidad en la población No más de 200 miligramos de cafeína por día Pero hay quienes en un 10% llegan a consumir 1000 miligramos de cafeína por día La ingesta de cafeína va a variar de acuerdo a la infusión o al alimento que elijas para consumir Los datos fueron recogidos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Café expreso 50 mililitros 70 miligramos Bebidas ergogénicas 200 mililitros 64 miligramos Café de cafetera filtro 100 mililitros 45 Chocolate negro 50 gramos 25 Té negro 100 miligramos 22 Bebidas colas 200 mililitros 20 Té verde 100 mililitros 15 Chocolate con leche 50 gramos 8 Y café descafeinado 50 mililitros 1 miligramos La ayuda ergogénica son sustancias que se pueden obtener a través de alimentos o prácticas deportivas Aumentando el rendimiento de alta competición El uso del café en deportes hicieron muchísimos estudios Y han demostrado que mejora el rendimiento deportivo ¿Por qué? Porque se produce la liberación de adrenalina y de cuerpos grasos Que se utilizan a nivel muscular en lugar de glucógeno muscular Y esto va a evitar la fatiga durante el deporte Estudios recientes han comprobado que una dosis de 3 a 9 miligramos de cafeína Una hora antes del deporte puede aumentar la resistencia durante la actividad física La cafeína es una sustancia que debería ser controlada o restrictiva De acuerdo al Comité Olímpico Internacional La dosis recomendada es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso De la persona que hace el deporte y por día Y con esta cantidad no se van a lograr los efectos secundarios Y respecto al resultado de la orina va a estar dentro de lo legal Es decir, que el consumo de 200 a 400 miligramos de cafeína por día está permitido En cuanto a los efectos secundarios puede existir ansiedad, nerviosismo, desconcentración, palpitaciones, alteraciones gastrointestinales, insomnio y otros La ayuda ergogénica tiene que estar prescripta por un médico deportólogo ¿Trae consecuencias? No, si consumís la cantidad necesaria De acuerdo a los kilos que vos tengas Supongamos que tenés 70 kilos Tenés que consumir de 200 a 400 miligramos de cafeína por día Y esto te va a posibilitar aumentar el rendimiento deportivo Recordá, una hora antes de la actividad física La actividad física es necesaria para que aumentes tu calidad de vida y también las endorfinas Te propongo que veamos el micro que preparamos para vos Vamos a comenzar con la técnica del paso 1 y medio Mira, es típico de danzar a la vez Subo, cadera, bajo Subo y en el segundo estiro pierna Subo, bajo, subo, estiro Dale, no me mires la cadera Tenés que levantar y practicarlo Si no, no sale mirando Vamos, última vez Lo vamos a tratar de hacer más rápido ¿Qué estaría mal? Hacer esto y espatarrar No, 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 esto suave, suave Dos, uno más Lo vamos a tratar de hacer más rápido Cinco, seis, siete, ocho Y ahora, un y dos Y un y dos Y no se mueve todo el cuerpo, no Derechita, derechita Bien, estiro brazos Eso Seis, siete Vamos para el otro lado Bien, estiro Pose, va Flexiona las rodillas, si no, no va a salir No muevas todo el cuerpo en bloque La danza árabe se caracteriza por disociar todo tu cuerpo Cinco, seis, diez Y ahora, vamos a tratar de hacer girando Va, y un Última vez Y nos vemos en el próximo micro Si perseverás y sos constante en tus metas Las vas a lograr Y esto te va a demostrar tu capacidad Muchos son los beneficios que se les atribuye A la ingesta de bebidas alcohólicas En el caso que se utilice de buena cepa Pero tenemos que tener claramente El concepto que las bebidas alcohólicas Llevan a la obesidad o a los sobrepesos Cuando son incluidas diariamente en forma desmedida Y a otras enfermedades Por ejemplo, es causa más frecuente de hiperlipidemia secundaria Es decir, aumento de grasas en sangre Fundamentalmente de triglicéridos Va a disminuir la absorción de ácidos grasos buenos Utilizables Utilizables Aprovechables para el organismo Movilizando la grasa periférica Atrayendo grasa hacia el hígado Ocasionando hígado graso Y esto va a ocasionar además Un aumento de la fracción mala Que es el LDL Otra de las cosas que puede suceder Es que aumenta la presión arterial Puede ayudar a la formación de enfermedad cardíaca Cáncer de mama Suicidio O también accidentes Se le atribuye el aumento del HDL Pero esta propiedad la podemos obtener A través de la incorporación diaria De la actividad física Además que presenta antioxidantes Muy importantes para la salud Como resveratrol Y también las flavonoides Pero estos dos compuestos Los podemos obtener Realizando una buena selección De vegetales y frutas Sobre todo crudas Al estado natural Reduce la formación de coágulos Y evita el taponamiento de las arterias Pero esto según los médicos Se puede solucionar con la ingesta De una toma diaria de una aspirina Recordá que la aspirina puede traer En futuras tomas si lo haces habitualmente Úlceras o gastritis Por lo tanto siempre consulta al médico Antes de incluir algún medicamento La Asociación Americana del Corazón Recomienda para todas las personas Que llegan a determinada edad Un chequeo médico Realizar alimentación adecuada Y la incorporación de la actividad física Estos tres pilares son necesarios Para prevenir enfermedades ¿Y cuál sería la recomendación Para que no provoques enfermedades Por el exceso de las bebidas alcohólicas? Si sos hombre No más de 30 centímetros cúbicos de etanol Si sos mujer 20 centímetros cúbicos por día Si lo llevamos a un ejemplo Considerá que serían Dos medidas para los hombres Y una medida para las mujeres Tené presente que las bebidas alcohólicas No dice en el rótulo La cantidad de calorías Lo que sí dice es La graduación alcohólica Y si esa graduación Lo multiplicás por 7 Te va a dar la cantidad de calorías Que vos estás incluyendo Diariamente a tu organismo Por eso mismo Tené presente El vino tinto Y otras bebidas Pueden ayudar a mejorar la calidad de vida Pero no abuses de ellas Considerá todos estos conceptos Para tener una vida Larga, armoniosa Con mucha salud Vos querés adelgazar Pero tenés en tu cabeza Dos opciones Quiero y no puedo ¿Cómo que no podés? Si vos tenés la necesidad interna De adelgazar Tenés que obligarte A seguir por ese camino ¿Y de qué manera? Teniendo paciencia Siendo humilde En aceptar Que en todo proceso De adelgazamiento Y en cualquier situación De la vida Debemos aprender Y muchas veces Y muchas veces Suponemos saber cosas Que nos van apartando De lo que significa En este caso Adelgazar Y preservar la salud Y elegir los alimentos De acuerdo a la permanencia gástrica Que nos van a ayudar En gran medida A ocasionar saciedad Y no estar tan pendiente De la comida Por eso mismo Si querés adelgazar Tené en cuenta Que el principal pilar Es No creértela Es muy probable Que vos hayas Experimentado Distintos tipos de dietas Pero tenés que saber Distinguir Aquellas que te sirven Y aquellas que son Perjudiciales Para tu salud Comer todos los días Puré No te va a ayudar Porque el puré Es una alimentación En la cual No te va a lograr La saciedad adecuada Por lo tanto Este recurso No lo tenés que elegir También podés elegir La calabaza en puré Tampoco sirve ¿Qué le das A tu hijo O qué le diste A tu hijo Mientras era bebé Calabaza Para el engorde Y para el crecimiento Entonces Si estás en esta Tarea de adelgazar Elegí esos alimentos Y formas De preparación Que tarden más En digerir Para que vos Puedas estar satisfecho Otro punto Importante Es Tener set De aprendizaje Si vos considerás Que sabes Vas a caer En errores anteriores Si comenzaste Un tratamiento nutricional Con alguien Diferente Que te propone Otra Forma de adelgazar Trata de aprender Y no digas Ya lo sé Porque es otro método Y ese método Tal vez Te lleve A un resultado bueno Por eso mismo Para adelgazar Primero Primero Sé humilde Aprende A seleccionar Los alimentos Tené Un cómplice Que te ayude Que te oriente En esta tarea Para adelgazar Que es importante Que sea un nutricionista No cualquier profesional Y también Aliados En tu casa En el trabajo ¿Para qué? Para que vos Puedas tener Fuerza de voluntad Que no venga Únicamente de vos Sino también De la gente Que te quiere bien Ajá Ajá Cuando llegan Pensamientos Obstaculizantes A tu vida Frenalos Porque si le das pie A que continúen Vas a sentir Que tu vida No tiene sentido En cambio Si decís Sí a los objetivos buenos Sí a la felicidad Todo lo bueno Llegará A tu vida Porque vas a estar Permitiéndote Ser feliz Ya se está Por finalizar Este programa Por eso te invito A que navegues Por la web www.alimentatuvida.com O que veas Este programa O anteriores A través de Youtube Alimenta tu vida Con minúsculas Y además Que te hagas fan De Alimenta tu vida En Facebook Pero todo Con mayúsculas Y ahora Me voy a despedir Con esta frase Que va a llegar Seguramente a tu corazón Y recordá Vos podés Pero tenés que querer Que estoy Mueve la cintura Mamacita Cómo va Mira todos los niches Que te dicen Que volar Esa me tiene falta Que me va a matar Ok Mueve, mueve, mueve Mueve la cintura Mamacita Cómo va Mira todos los niches Que te dicen Que volar Que volar Que vuelta Tato 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 Ajá Tato